Y por la fecha 16 del fútbol boliviano, se enfrentaron Baca 10 y el plantel de Aurora, un resultado de 5 goles que se iba a marcar en este cotejo. El primer gol empezaría a los 7 minutos a través de Sebastián de Saracho, se ponía en ventaja el plantel del pueblo. Iba a llegar el empate al minuto 29 a través de Randenstor Don Santos, así se ponía uno a uno el compromiso. El tiro penal, Diego Cuadros iba a marcar 10 minutos más tarde, a los 39 minutos del partido. Ya en la segunda etapa, a los 67 minutos del compromiso, Osvaldo Blanco iba a marcar el empate para el plantel del pueblo, 2 a 2, seguía siendo un buen resultado para el equipo del pueblo, enfrentando a Baca 10. Ya sobre los últimos minutos del partido, en el minuto 81, Jair Reynoso, una vez más el goleador del plantel del pueblo, iba a marcar el gol de la victoria. Así, el equipo de Aurora se llevaba 3 puntos, venciendo a Baca 10, y el próximo compromiso para el plantel de Aurora será de visitante frente al Guarredi, mientras que Baca 10, una vez más, será local, en este caso, recibirá a Libertad Gran Mamore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!